¡Al contín! Una marcha en la que todos vamos enarbolando nuestras propias banderas partidarias. Pero si bien, convencidos de que en esta oportunidad no tenemos que izarlas hasta el tope del acta, porque hay que dejar un lugar arriba de todas las banderas de los distintos partidos políticos argentinos para que pueda flamear arriba la azul y blanca hablando del encuentro de los distintos partidos políticos argentinos. Hay una prédica de la democracia, un discurso, un lenguaje que es la prédica y el discurso de la verdad, de la honradez intelectual, de la autenticidad. Hay otra prédica, que es la del manipuleo, la de la mentira, la de la injuria. De ninguna manera las mayorías argentinas pueden utilizarla. Están hablándole, están hablándole a un pueblo que no existe. Son como fantasmas del pasado. Se van a llevar la sorpresa del siglo. Porque aquí hay un pago empinado sobre tu responsabilidad. Que quiere participar en la vida de la Argentina.